No recomendamos enfrentarse con estas damas encantadoras. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos nuestro Top 10 de las mujeres superpoderosas en anime. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista veremos a los personajes femeninos de anime que son ridículamente poderosos. No queremos decir que no son heroínas o villanas asombrosas. Solo que es molesto que hacerlas enojar equivale a una sentencia de muerte. Ten en cuenta que solo incluimos personajes que en verdad combaten. Así que no esperes ver a la señorita Harui Susumiya. Prepárate para niveles alocados de poder y spoilers en el camino. 10. Kurumi Tokisaki – Data Life. Cuando eres una pistolera en un anime de harem con un reloj en el ojo, seguramente vas en serio. Muchos la conocen como el peor espíritu, pues su poder destructivo solo está a la par de sus ataques de locura. Aunque es conocida por solo apuntarle a lo peor de lo peor, eso no la hace menos letal. Como podrías imaginarte, ella manipula el tiempo a su gusto, ya sea congelando todo en un lugar o haciendo saltos al pasado. Lo mejor es llevártela a la ligera con Kurumi, a menos que quieras experimentar su fuerza de primera mano. 9. Saber – Franquicia Fate. ¡Ja! ¿Qué versión? Te estarás preguntando. Bueno, la original, por supuesto, porque seguramente terminarás rendido ante su espada de todas formas. Esta versión femenina del afamado rey de Camelot no por nada es el rostro del universo Fate. Con su confiable Excalibur a su lado, esta Servant de clase Saber ha destruido a un sinfín de oponentes durante las guerras del Santo Grial. Tanto en Fate Stay Night o Fate Zero, podemos estar de acuerdo en que tan pronto como comienza a brillar su espada, hay muy poca probabilidad de que un enemigo se escape con vida. 8. Tatsumaki – One Punch Man. De acuerdo, todos se sienten relativamente equilibrados en comparación a Saitama, pero no podemos olvidar el hecho de que el Tornado del Terror es una fuerza poderosa. Como una de las heroínas más fuertes de la clase S, el dominio de Tatsumaki de la Psicokinesis es tan intenso que fácilmente puede detener misiles a medio vuelo y mandarlos volando de regreso a su remitente. Añade su mala actitud y este huracán andante probablemente podría acabar con una ciudad o dos si decidiera pasarse al lado oscuro. Ya vimos lo que pasó cuando Genos la hizo enfurecer. 7. Merlin – The Seven Deadly Sins. Aunque posee menos ropa de lo que uno podría imaginarse de una hechicera arturiana, el pecado jabalí de la gula es un arsenal andante en lo que respecta a los hechizos. Rayos, su nombre real es tan antiguo e infame que los humanos no lo pueden comprender. Junto a su vasto conocimiento de las artes místicas, el poder de la infinidad de Merlin le permite mantener activos sus hechizos por el tiempo que le plazca. Cuando puedes embotellar a uno de los 10 mandamientos en un tubo de ensayo, sabes que puedes presumir de derechos mágicos. 6. KEFLA – Dragon Ball Super. Dos Super Saiyajines por el precio de una. Aunque eran poderosas por su cuenta, Khalifa y Kale lograron empujar las cosas a otros extremos cuando se fusionaron. Como Kefla, el Saiyajin femenino del universo 6 era tan poderoso que logró estar al nivel de nombres como Goku, al punto de obligarlo a usar el Super Saiyajin azul para poder superarla. Aunque nos hubiera gustado ver a esta fusión pateando más traseros en su universo, por lo menos dejó una gran impresión. ¿Eso es todo, hermana Saiyajin? 5. Nono – Dive Buster. Despistada, dulce y con el sueño de pilotar una máquina mortal espacial capaz de acabar con alienígenas gigantes. Esa es Nono. Resulta que obtuvo más de lo que quería, pues se revela que ella en realidad es una máquina de guerra. Una robot del tamaño de un planeta gigante capaz de derrotar a las amenazas extraterrestres. No solo eso, también es capaz de teletransportar hoyos negros. No cuestiones la física, solo disfruta lo asombrosa que es. 4. Medaka Kurokami – Medaka Box. La mayoría de los presidentes del consejo escolar pasan sus días en juntas. Medaka pasa los suyos dándole palizas a otros estudiantes que tienen poderes anormales. Sobra decir que es buen en su trabajo. Aparte de su destreza física excepcional, Medaka es una especie de poliforma superpoderosa, ya que es capaz de dominar literalmente todo lo que prueba, desde béisbol hasta las habilidades mortales de otros anormales. No hay nada que no pueda conquistar. Claro, cuando todo lo demás falla, siempre quedará su modo de diosa de la guerra. 3. Big Mom – One Piece. Un consejo. Jamás interrumpas una fiesta de té de mamá. De lo contrario, seguramente arrancarán tu alma de tu cuerpo. Eso no es una metáfora, ella realmente puede hacer eso. Gracias a su inmenso tamaño y la fruta del diablo, sin mencionar su legión de niños, Big Mom está bien preparada en lo que respecta a matar a otros piratas. Su fuerza bruta puede acabar con un gigante de un solo golpe. Tiene un poderoso sol ardiente y las tormentas eléctricas de su lado, y siempre puede usar el haki para terminar con los malportados. Esta mamá va en serio. 2. Kaguya Otsutsuki – Naruto Shippuden. Puede que haya llegado en el último segundo, pero la diosa conejo no tomó prisioneros. Se reveló que era el antagonista real, y Kaguya no perdió tiempo en establecerse como una practicante divina del jutsu. Después de todo, fue capaz de enfrentarse con nombres como Los Seis Caminos, Rinnegan Sasuke, Sharingan Kakashi, Obito y Sakura, todo como si fuera un día cualquiera. Puede que su tiempo como la jefa final haya sido fugaz, pero Kaguya se aseguró de que todos temblaran a cada paso que diera. 1. Madoka Kaname – Puella Magi Madoka Magica Aunque el resto del reparto puede ser más llamativo con sus habilidades, ninguno tiene la esperanza de compararse con el alcance del poder divino de Madoka. Tras desear que todas las brujas se acabaran a cambio de convertirse en una chica mágica, Madoka de alguna manera terminó convirtiéndose en una diosa. Como resultado, el universo esencialmente se reescribió para acomodarse a su mera existencia. ¿Quién se hubiera imaginado que esta ternura terminaría siendo tan poderosa que acabaría apretando el botón de deshacer de toda la creación? Calcular el número de víctimas en este caso va a ser una tarea mortal. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.